Madre mía ¡Oba, tío! ¡Joder! ¡Eh! ¡Ha tenido un Tom Charles! ¡Rápido! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Se van corriendo, 2-5-4 papá Vamos por derecha a otro lado izquierda Sigo el de la derecha Cali en señal de la izquierda Dirección oeste Ahí lo tiene una unidad ¡Los 47! ¡Que zona! El micrófono activado El micrófono activado ¡Pues lo que es! Sí, sigue recto ¡Está muy muy corto del cielo! ¡ algorithm! Muy corto del cielo Mujima antgenid gü' ¡Que chico哈bah! ¡Que yo no os hago por ahí! ¡Que yo no os hago por ahí,Еx! ¡Que yo no os hago por dentro! ¡Que yo no os hago por ahí,Caño! ¡Que sale de ver! ¡Que vaya del vehículo,Caballero! ¡ sizin devoción! ¡Que yo no os traigo al кстати! ¡Que caballero! Salga delUT dahil Soy Saga, ni un movimiento Dos abatidos Caballero, ni un movimiento Mando el camino, esta de 9 km y medio Tres abatidos Tres abatidos Tres abatidos Tres abatidos Cuatro de las pescadas ¡Suscríbete al canal! Un abatido ¡Abatido, abatido! Dos abatidos